3, 1, 2, 3, 2, 1 Yo les exijo porque sé que pueden, porque los muchachos lo han demostrado. Para mí me siento mejor si estoy entre este grupo. El valor de tener un amigo, el valor de la amistad. El valor de la amistad. El valor de la amistad. 3, 1, 2, 3, 2, 1 Rabao. ¡Gracias! ¡Gracias! El documental Cromosoma 21, un teatro especial, trata de un grupo de teatro de la ciudad de Medellín de jóvenes y adultos con síndrome Down, dirigido por Beatriz Duque, una educadora de la Universidad de Antioquia. Es la historia de vida de ellos en una obra de teatro que se llama Amores Imposibles. La idea nació en la clase de investigación, que es la última materia de comunicación social periodismo. Yo siempre tuve muy claro que quería hacer algo relacionado con teatro en mi trabajo de grado. Ya hablando como en el grupo, dijimos, pues no sabíamos que se podía hacer documental, pensamos que era trabajo escrito. Ya al final nos dijeron, pueden hacer un documental, argumental. Bueno, siempre me ha gustado mucho el área audiovisual, entonces dije, quiero algo de teatro, pero no tenía muy claro qué. Alguien del salón dijo, yo conozco un grupo de teatro que son jóvenes y adultos con síndrome Down y es muy interesante la propuesta que ellos hacen porque nadie más lo hace en Medellín. Yo hago teatro hace 10 años y no los conocía. Entonces me pasó el contacto de la profesora y ya como mirando amigos en común, mis profesores del Teatro Popular de Medellín también eran amigos de ella. Entonces ya fue como más fácil el contacto. Me contacté con la profesora Beatriz Duque y ya empezamos a hacer una visita. Pues planeamos una sola visita y ese día Daniela y yo dijimos, este es nuestro trabajo de grado. Nos encanta el grupo, nos encanta la propuesta, lo que hace Beatriz con ellos y ya nos enamoramos del teatro del grupo. El equipo de trabajo lo conformamos Daniela Uribe, Nao y yo. Este fue nuestro trabajo de grado en la Universidad Pontificia Bolivariana. También tuvimos la colaboración de Hernán Mejía en la cámara, pero en realidad nosotras grabamos los ensayos, las obras de teatro. Él nos colaboró ya grabando la obra Amores Imposibles, nos colaboró en la graficación David Pineda del CPA de la UPV. Y nosotras editamos todo, pero ya al final como para organizar los audios o los baches o cositas que no supiéramos colorizar, lo hizo Luis Senado también del CPA. La realización del documental fue en el bloque de extensión de la Universidad de Antioquia, ubicado en el barrio Carlos R. Estrepo. También en diferentes teatros que se presentó teatro del grupo, grabamos todos los ensayos y una obra de teatro que es Amores Imposibles. El tiempo de grabación fue un año, porque esta materia eran dos semestres. Entonces el primer semestre fue conocer el grupo, hacer toda la preproducción, hacer toda la investigación, saber qué es lo que hace teatro del grupo, cómo Beatriz se comunica con ellos. Entonces ya para este semestre el final fue entregar los guiones del documental y en el segundo semestre hicimos toda la producción y la postproducción del documental. La experiencia grabando el documental fue muy bonita. Al principio fue difícil porque Daniela y yo también estigmatizábamos a las personas con síndrome de Down. Pero Beatriz nos dijo, venga, conózcanlos, sepan que ellos saben hacer sus cosas solos, no necesitan ayuda de nadie. Por ejemplo, una vez Daniela le iba a correr la silla a alguien que estaba como con dificultad y Beatriz le dijo, no, venga, déjelo, él sabe ir, coger su silla. Entonces fue aprender que ellos también son personas como nosotros, pues ellos no son enfermos. La gente cree que hay que ayudarles en todo, que siempre hay que estar como cogiéndolos de la manito, llevándolos a todas partes. No, ellos han viajado solos, ellos han ido a muchos países ya con teatro del grupo. Entonces fue muy bonito conocer como la vida de ellos, las experiencias de ellos, tienen relaciones de pareja, son amigos todos, pelean como cualquier persona pelea. Entonces esta experiencia fue muy gratificante y para nosotras ya después dejó de ser un trabajo de grado. Fue pues como la vida, conocer a la gente que no conocíamos, conocer, tener nuevos amigos, nos hicimos amigos de todas. Entonces llegábamos allá y todos nos abrazaban, Manu, Dani, y ya en las obras eran felices por vernos. Fue muy bonito hacer este documental. El espacio que tiene proyectados para mostrar los documentales me parece muy bueno, porque muchas veces estos documentales se quedan simplemente en la universidad, lo ven profesores y los compañeros de clase. El sacrificio que uno hace haciendo un documental siendo estudiante es muy grande, porque uno no es profesional y uno no sabe hacer las cosas a la perfección. Pero proyectados nos da la oportunidad de mostrarlo en televisión, en un canal local. Entonces para mí es muy importante como estos lugares, estos espacios que nos brinda Telemedia. Los invito a todos a ver de Cromosoma 21, un teatro especial. Es una historia muy bonita de adultos con síndrome de Down que hacen teatro en la ciudad de Medellín. ¡Tres, ma, dos, tres, dos, dos! ¿Cuál puede ser la principal dificultad en el proyecto y en el proceso como tal? De pronto, en muchas ocasiones, la manera como el mundo, como las otras personas, y en muchos casos como las mismas familias, ven a los chicos, considerando los niños eternos, nombrándolos incluso y viéndolos como niños, niñas, incapaces, niños y niñas, que no crecen, que no maduran. No, señor. Sí, señorita. No. Estás loca. Yo les exijo porque sé que pueden, porque los muchachos lo han demostrado. Cuando ella te llame, debes salir. Si no sales, no haces ese personaje como otro, porque no podemos esperar tres días a pesar de... Yo les exijo porque creo en ellos y porque sé que son capaces de lograrlo. ... Y darle un camino y un espacio para la expresión, para la inclusión y para la manifestación a través del arte, de ese ser social que tienen las personas con discapacidad. Bailan, bailan las princesas, bailan, bailan las estrellas, la luna, la noche, la fiesta, bailan las estrellas. Cada día, cada paso, cada aprendizaje, cada texto es un logro. Cuando uno de los chicos, una de las chicas logra memorizar su texto, por ejemplo, es un logro. Cuando logran superar entre ellos las dificultades y aprenden a resolver los conflictos internos y la posibilidad de relacionarse con el otro, aunque no lo entiendan, aunque no se la lleven bien, es un logro. Y Pauli lee el texto, la familia, sale la familia recorriendo el espacio, Pauli, la lee. Romero, hola, sin servicio, a mi regalo. De noche, viene Romero, aquí viene la ama, que confiesa, que me traerá. Para mí, mucho amor pequeño, mucho pasión, que yo soy asistente. La mano de Gensa, a Piedra, porque ella necesita algo o algo, yo estoy pendiente. Llevo agua, café, tanto general. Sí, yo soy la mano de Gensa, a Piedra, porque ella tiene confianza en mí, me tiene confianza en mí, ella tiene un busazo. Importantemente, me muero solo, dejo de saber, voy a un sitio o algo. Yo estoy siempre pendiente, me pongo, a separar mis amaletas. Sí, yo estoy siempre pendiente, me pongo, a separar mis amaletas. Yo estoy siempre pendiente, me pongo, a separar mis amaletas. Quería tener un grupo de amigos y amigas y compartir, ser lo mejor y quiero ser una buena compañera. Para mí, me siento mejor si estoy entre este grupo. Yo les exijo, como artistas, como adultos. Entonces, ha sido muy interesante porque cuando la gente ve las obras, cuando la gente nos ve en contextos, salimos a teatro periódicamente, vamos a hacer también giras internacionales y lo que ve la gente en esas salidas o lo que ven los diferentes eventos es que, precisamente, sí son capaces, que sí son adultos, que sí pueden hacerlo. Entonces, realmente es creer, exigir a su nivel y, bueno, demostrarle al mundo que es posible, que crezcan, que maduren, que sean adultos y que sean artistas. Son mis parceros, mis amigos, mis compañeros, mis compañeros de aventuras, de locuras, de todo. Amor, amor, a la luz de la luna, amor, y las estrellas. Amor, a la luz de la luna, amor, eterno amor. Amor, eterno amor. Amor, a la luz de la luna, amor. ¡Teatro en grupo! ¡Teatro en grupo! ¡Bien! 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 Cuando yo me muerto al escenario, a mí ese corazón se me quiere salir. O sea, yo no lo demuestro, pero ese corazón se me ponía a mil. Se me ponía a mil, a mil, a mil, a mil. Pero poco se atrevía, me tiró de voz y se reía. De mi cuerpo, la vida, de mis palabras, malditas, de mi forma de pensar. Cuando recuerdo mis muertos duele más, las lágrimas no puedo evitar el llorar. Abuelos, padres, parientes, amigos, aunque están ausentes, en mi mente están presentes. Si en mi corazón, siempre latentes, siempre. No sé por qué no entienden, no comprenen, no, no sé por qué no entienden. Otros nuevos amigos encontramos, muchos años de los que nos compartimos. ¡Gracias! 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 No te pierdas nuestro próximo programa. ¡Hasta pronto!